Pauline Yarikov, una joven con muchas virtudes. Ella vivió en la época post-revolución francesa. Nació el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia. Desde muy pequeña, ella demostró un gran espíritu religioso. Al llegar a la adolescencia, como toda jovencita de 15 años, estaba insertándose en la sociedad. Vivía de fiesta en fiesta. Y en una de ellas tuvo un accidente. Se resbaló por una escalera y se dio un fuerte golpe. Tanto así que la dejó paralítica y perdió el habla. Los médicos hablaban de una gran probabilidad de enloquecer. Su mamá en oración le dijo a Dios, Señor, yo ya he vivido bastante. En cambio, ella está aún muy joven. Está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí a la eternidad. Pero a ella, devuélvele la salud y consérvale la vida. Dios le aceptó la petición. Su madre enfermó y murió. Pero Paulín recuperó el habla, la salud física y mental. Se sintió llena de vida y de entusiasmo. Un día, cuando tenía 23 años, Paulín llegó cansada de su trabajo. Con deseo de escuchar una historia que la distrajera, le dijo a la sirvienta que le contara algo ameno y agradable. La señora le contó muchas historias de ese interesante, pero muy necesitado mundo de las misiones. Lo hermoso que es dar a conocer a Cristo en todas esas regiones olvidadas. A veces más áridos y complicados de lo que nos podemos imaginar. Los misioneros trabajaban incansablemente, pero el principal problema no era ese, era realmente la economía. Los misioneros pedían a los católicos que les ayudaran con sus oraciones, limosnas y sacrificios, para poder continuar con éxito su difícil labor misionera. Paulín descubrió en ese momento cuál era su tarea. Buscaré 10 personas que quieran ayudar con un centavo semanalmente, ofrezcan algunas oraciones y algún pequeño sacrificio por las misiones y los misioneros. Después, cada una buscará otras 10 entre sus vecinos y amigos, y así se formarán grupos de 10, 100 y 1,000 personas. La obra se extendió rápidamente y el 3 de mayo de 1922, el Papa Pío XII la elevó a categoría de pontificia, pasando a ser el instrumento oficial de la iglesia para la cooperación misionera. Pasó el tiempo y Paulín tenía la convicción de que se necesitaba algo más, pero todavía más útil y enérgico, para despertar y expandir la fe en Francia y en el mundo. Así, pensó en otra cadena de corazones comprometidos en aportar ayudas espirituales a toda la iglesia, y tuvo la brillante idea de construir un rosario viviente. Amor a Dios, creatividad, solidaridad. Ella es Paulín Yaricot, fundadora de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. 3 de mayo de 1922 El próximo 22 de mayo del 2022 es su beatificación.